Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma Codidev.com Vengo aquí trayendo la parte 11 del curso de Android En el cual pues ahora vamos a ver cómo trasladar información O cómo pasar parámetros, cómo pasar datos de una actividad a otra Como saben, pues en el post anterior vimos el flujo entre actividades Es decir, que hemos llamado una actividad desde otra actividad Para que un evento pueda llamar y mostrarse a ser usuario, ¿cierto? Pues en esta parte lo que vamos a hacer es ver cómo pasar parámetros Que pudiéramos necesitar, ya sea de un formulario, o sea para una sesión O cualquier otro caso que quisiéramos pues a veces trabajar en el proceso de la otra actividad Pero enviándolo desde la primera actividad que se llama a dicha actividad posterior Bien, antes de empezar les invito a pasar por Codidev.com Pueden registrarse en la plataforma para que puedan interactuar con las publicaciones Que se van realizando, pueden realizar comentarios Como también pueden usar el chat para comunicarse tanto con los gurús Para poder solventar sus dudas Como comunicarse pues con otros usuarios Para que puedan intercambiar conocimientos De esta manera yo creo que empezamos Bien, lo primero será que vamos a trabajar en el mismo proyecto de la sesión anterior Pues como les decía, hemos trabajado con el flujo entre actividades En el cual habíamos visto que desde este botón que dice aquí ir a la otra actividad Le hacíamos clic y bajo el evento que habíamos programado pues en esta parte Simplemente enviábamos hacia la otra actividad para que este se muestre, ¿cierto? La que tendría aquí como parámetro otra actividad Simplemente de esa forma Y en el OnCreate pues de la segunda actividad no teníamos nada O sea, no hemos añadido nada Simplemente el código por defecto En cambio, en la primera actividad En su código Java pues hemos incorporado el enlace Del botón, la creación del contexto O simplemente la lectura del contexto actual ¿Para qué? Pues para poder asignarle el evento correspondiente al botón Y para pasar el contexto actual al intent que hemos creado Para poder trasladarnos o para poder movilizarnos entre dichas actividades Ahora, trabajando sobre esto Con lo cual pues ya vimos anteriormente Vamos a ver ahora la manera pues de trabajar con parámetros Vamos a enviar desde esta actividad un parámetro hacia la otra Ustedes podrían ponerlo como un campo de texto Un edit text, por así decirlo Y aprobarlo pues de la mejor manera que les parezca Tal vez llenar una información y cambiarlo Para que lo puedan enviar hacia el otro lado O también pueden ponerlo como un dato estático Ya no hay ningún problema porque se supone que a esas alturas Ustedes ya saben como leer datos Desde un control de entrada de Android ¿Cierto? Entonces, para este pequeño ejemplo Yo rápidamente, mientras va cargando aquí el emulador Porque lo estoy ejecutando para poder probar Vamos a agregar un campo Un edit text En el cual vamos a poner cierta información La cual será pues la que se envíe Y vamos a enviar esa información del campo de entrada Como también una información estática Que podremos necesitar pues en algún momento Entonces, para hacer esto simplemente Aquí encima del botón voy a jalar el edit text Aquí está el plain text que jala por aquí Pero sabemos pues que esto es un edit text Lo arrastramos Sin embargo, aún no me permite Porque está cargando todavía el emulador Esperamos que termine de cargar Para poder arrastrar el componente Esperamos un momento A ver, veamos Aún está demorando un poco Y listo Aquí lo tenemos cargado Ustedes saben pues como hicimos ya Cuando le doy clic en este botón Simplemente se va a mostrar la actividad A la cual le he llamado Entonces, ahora sí Vamos a agregar lo que necesitamos Vamos aquí a la primera actividad Le ponemos el edit text por acá Fíjense Puedes jalarlo incluso abajo No hay problema No se desesperen por tratar de ubicar En la posición exacta Simplemente esto lo podemos mover aquí En este árbol, ¿sí? Le ponemos encima del botón El width Le ponemos pues el matchparen Que también por defecto ya lo había cargado Ya que es un linear layout El que hemos trabajado anteriormente Y aquí pues le vamos a poner Con un doble clic El ID Que va a ser por ejemplo TXT Vamos a ver TXT Dato Puede ser cualquier dato Ok, ahí está TXT Dato Le damos enter Y listo Ahora Aún sale la pequeña alerta Vamos a ver cuál es la alerta Me indica aquí A ver El atributo ID Del campo Con underlabel for No A ver This field with An underlabel for Atributo ¿Qué está pasando con esto? Vamos a ver Bueno, parece que no lo ha renderizado Correctamente aquí En el código XML Ahora bueno Le di click Y ya lo ha cambiado Así que no debería haber problema Pero sale otra alerta Que el tipo de entrada No está siendo especificado Ok, para este caso Y bueno Le hacemos click Simplemente en esta parte Y vamos a indicar Qué tipo de dato va a recibir Puede ser texto Puede ser No sé Una URL Puede ser password Puede ser de tipo numérico Entre otros ¿Cierto? Vamos a poner texto Al final lo pueden poner Lo que ustedes quieran Igual va a poder leerse Y enviar como parámetro Simplemente que reciba Un formato de texto Y ya está Ahora sí Esto es TXT Dato Como saben pues Para poder trabajar Simplemente aumento Y tengo que hacer El enlace Que es un Edit Text Ahí está TXT Dato Y por aquí abajo Hacemos el enlace TXT Dato Igual A un casting De Edit Text FinViewById R.id. TXT Dato Listo Ya está Hasta aquí hicimos el enlace Ahora En el evento Tenemos que leer Ese dato El cual pues Vamos a cargarlo En este campo de entrada Y enviarlo Hacia la otra actividad Que se muestre Aquí ya sea En un TOAS Pueden cargarlo En un campo Ya como ustedes quieran En realidad Entonces vamos a ver Lo que hacemos Es lo siguiente Aquí ya hemos llamado Al intent ¿Cierto? Y aquí estamos Iniciando la actividad Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente Lo que haremos Es esto Por aquí vamos a definir Un tipo de string Para poder almacenar La variable Y hacerle un poquito Más normalizado El código Un poquito más separado El código ¿Ok? Le pongo entonces Por ejemplo Dato Que es el dato Que voy a enviar Obviamente Que voy a leerlo De txtdato ¿Ok? De esta variable Entonces le pondré Aquí txtdato Punto GetText Punto ToString Listo Con esto leo El parámetro Seguidamente Aquí en mi intent Vamos a ver Después de Después de haber Instanciado el intent Le voy a poner un intent Punto Set Eh Perdón Put extras Put extras Ahí está Y le vamos a definir El valor Que voy a enviar Por ejemplo Esto va a ser Digamos Parámetro ¿Ok? Para identificarlo Y para diferenciarlo Y saber que es lo que estamos haciendo Le pongo parámetro Y aquí lo que voy a hacer Es declarar un nuevo objeto Vamos a enviarlo En un tipo Object Aquí está New object Pero va a ser un array Fíjense Un array de objetos En lo cual vamos a mandar El dato Ahí está Dato Y así podemos mandar Simplemente de esa manera Y si quiero enviar Un segundo parámetro Le daría coma Y aquí puedo cargar Otro dato En este caso Por ejemplo Dato estático Le voy a poner ¿Ok? Ahí está Dato estático Listo Este dato Es lo que voy a leer Del campo de entrada Del edit text Y este dato estático Es obviamente Una cadena estática Que estoy poniendo Lo cual pues en este caso Ambos vamos a recuperarlo En la otra actividad Y bien Simplemente hacemos eso Para poder enviar El parámetro que corresponda Y ahora para poder leerlo En esta actividad ¿Qué es lo que hacemos? Pues haremos lo siguiente Fíjense Aquí en el OnCrate Que saben pues que esto va a cargar Después de que se ha renderizado Todo el diseño De mi actividad Vamos a trabajar Y vamos a poner Lo siguiente Declaramos el intent De AndroidContent Ponemos intent Igual Y vamos a ver por acá Simplemente vamos a poner Intent.com A ver vamos a ver un momento Aquí le ponemos Intent Igual a GetIntent Leemos el intent Con este GetIntent Lo que estoy haciendo Es leer justamente El intent Que he mandado Desde esta otra actividad Y voy a leer Lo que son pues Los parámetros Ahora Los parámetros Los voy a leer En un tipo bundle De Android.OS Entonces declaro mi bundle Que va a ser una variable De la siguiente manera Igual al intent Que he leído .getExtras Ya está Ahora sí Con esto pues Voy a leer simplemente Todos los parámetros Que yo puedo estar enviando Desde la otra vista O perdón Desde la otra actividad Quise decir Ok Entonces Ahora sí Yo tengo que verificar Si este bundle Recién realmente Me está trayendo Algún parámetro Así que puedo poner Una condición Si bundle Es diferente A null Ok Con lo cual Yo garantizo Que te venga La información Que corresponda Y aquí yo puedo Mostrar la información Que realmente Quiero cargar Entonces si bundle Es diferente A null Yo puedo Comenzar a recorrer Aquí Los datos Que quisiera leer Entonces Para eso Voy a declarar Primero una variable Aquí encima De la condición Un object Porque puedo tener Pues varios datos Y no voy a estar Haciendo una y otra vez Va a ser un object Que diga Por ejemplo Datos Recibidos Ahí está Que lo vamos a declarar Como nulo Por ahora Inicializar como nulo Y aquí vamos a poner Si bundle Es diferente a null Simplemente le pondremos Datos recibidos Va a ser igual Igual Y aquí le vamos a hacer Un casting Al tipo Objet Ahí está Al tipo objeto De que En este caso De bundle .get Y le ponemos El key Con lo cual Hemos enviado Desde la otra actividad Que pues para este caso Fue parámetro Ese es el key ¿Ok? Entonces le pongo Parámetro Simplemente de esta manera Vamos a ver Esto tiene que ser Obviamente Entre comillas No apóstrofes Como cadena Ahí está Y listo Con esto leo Lo que esté en el bundle Le hago un casting Y lo almaceno En datos recibidos Y ahora Posteriormente a esto Yo puedo hacer Cualquier operación Que desee Por lo cual Yo podría hacer Lo siguiente Otra condición Ya fuera de eso Que diga Si datos recibidos Es diferente a null Es porque ya he cargado Ese parámetro Pues con los datos Que corresponde ¿Cierto? Y yo puedo hacer Aquí un Toas.meitex Con el GetApplicationContext Coma Aquí el dato Que quiero mostrar Que es datos recibidos Punto O perdón Datos recibidos Sub cero O sea De mi objeto Vamos a leer La posición cero Que en este caso Sería pues Este dato Que he enviado Del edit text Y la opción Uno del array Sería datos Estáticos ¿Cierto? Entonces le pongo cero A un marque error Le pongo un toStream Porque lo está leyendo Como objeto O bueno En este caso Obviamente no me permite Hacer un toStream De un objeto Directamente Así que Lo pongo entre paréntesis Todo esto Y le hago un casting Al tipo string ¿Ok? De esa manera Y finalmente Para que pueda mostrar Un poco de tiempo Extendido ¿Cierto? Punto show Ahí está Y listo Ya está Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que me dice aquí? Vamos a ver A ver ArrayTileExceptedFound JavaLangObject Vamos a ver ¿Por qué me está marcando Este pequeño error? Ah ok Aquí En esta parte El casting Que hemos hecho Al Bundle Es simplemente De tipo objeto Pero tengan en cuenta Algo muy importante Que aquí hicimos El paso de parámetro En un array de objetos Por lo cual Nos está reconociendo Como array esto Para pasarle El key que corresponde ¿Ok? Simplemente faltó aquí Que este object Le hagamos el casting Correspondiente Como un array Primero esa parte ¿Ok? Le hacemos un Este Perdón Le hacemos El casting A un array De objetos Y obviamente También esta variable Tiene que ser un array De la siguiente manera Y ya está Fíjense que también El error de aquí abajo Ya desaparece Ahora sí Con esto he leído El primer parámetro Y así como he mostrado Pues en el TOAS Vamos a hacer que Fuera de que Lo cargue en el TOAS Esta variable Otra actividad Que es un textView Se reemplace Con el segundo parámetro Que va a ser Datos estáticos Ustedes saben que Por defecto Está cargando esto ¿Cierto? Cuando le hago clic aquí Saben que por defecto Está cargando ya esto En la siguiente actividad Pero lo que vamos a hacer Será lo siguiente Le voy a poner en el texto Por ejemplo Que diga Bueno Que se quede con otra actividad Pero el ID que sea LBL Otra actividad O simplemente LBL temporal Porque vamos a cambiarlo LBL temporal Listo Ya está Luego pasamos aquí A hacer el enlace Por lo cual Pues vamos por acá Le ponemos Vamos a ver Aquí está Private TextView LBL temporal Y simplemente Por aquí abajo Creamos el enlace Que le corresponde Que sería pues Algún casting Al tipo TextView FilmViewById R.id LBL temporal Y listo Y listo Ya está Y así como hemos cargado Pues con el parámetro Que venía en el TOAS Para que se pueda mostrar Ese pequeño diálogo Ese pequeña alerta Aquí después de eso Vamos a poner que LBL temporal Punto SetText Se le asigne El otro valor Que el segundo valor Pues sería Simplemente La segunda posición En el array Por lo cual Copio esto Para hacerlo más rápido Lo voy a casting Al string Pero en la posición Uno Que serían Los datos Estáticos Cierto Y listo Ya está Ahora sí De esta manera Yo creo que ya Debería estar funcionando Habiendo hecho todo Este proceso Que realmente Viene a ser Bastante manejable En realidad El paso de parámetros Y solo que aquí Hemos validado un poquito Para poder asegurarnos Que realmente Se trae yendo La información Que corresponde A ver Simplemente Ejecutamos Esperamos que eso Se actualice La aplicación De Android Esperemos un momento Para poder probar Si realmente Todo está funcionando Sin ningún problema Bien Veamos Acaba de cargar Y ya tengo El campo de entrada Ahora fíjense Aquí en el campo De texto Le voy a poner Codidev Punto com Ahí está Bien Codidev Punto com Y ya está Una vez que le pongo Codidev Punto com Simplemente pongo Ir a la otra actividad Por lo cual Este Codidev Punto com Debería mostrarme El TOAS Que he declarado Cierto Mientras que el dato Estático Que he declarado En mi paso de parámetro Debería reemplazarlo Por el Label Que cargaba O perdón Por el TextView Que cargaba En la siguiente actividad Entonces veamos Simplemente le doy aquí Ir a la otra actividad Y fíjense Aquí abajo sale Codidev.com Y aquí aparece Pues datos O perdón Dato estático Justamente Los dos parámetros Que he enviado Tanto pues El dato Que he leído Del text Dato En nuestro caso De nuestro edit text Y dato estático Que vendría a ser El segundo parámetro Que lo hemos renderizado Directamente En el TextView Que mostraba Por defecto La actividad Ok Y aquí están Esas dos partes Pues el TOAS Que muestra Esa pequeña alerta Y el TextView Que se está asignando Con el primer Con el parámetro En este caso Con el segundo parámetro En el K1 Mientras que el primero Va a ser pues Con el K0 Y de esta manera Ya vemos Como funciona En el paso En el paso de parámetros Podemos trabajar Con los parámetros De formularios Mandar algún valor Que corresponda Para realizar cierta operación O cierto proceso Entre otros Pues ahora sí Les invito a que pasen Por la plataforma Coide.com Pueden registrarse Para estar al tanto De las publicaciones Que voy realizando Como también Pueden comunicarse Para intercambiar conocimientos Con todos los usuarios De la plataforma Que se encuentran registrados Y en conexión En el chat De esta plataforma Bien Dicho esto Ahora sí me despido Y será Hasta la siguiente Gracias